En Sinaloa el ejército aseguró un narcolaboratorio ubicado en un rancho de Nabolato. Las autoridades decomisaron, según informaron, 32 kilos y medio de cristal, además de químicos y utensilios para procesar la droga. Y hablando de narcolaboratorios, vamos a ver lo que encontró el ejército el viernes al incautar uno de estos narcolaboratorios en Tamazula, Durango. No solo se trataba de uno de los más grandes del país, según se dijo, sino que contaba también con todas las comodidades. La parte más alta de la Sierra Duranguense fue durante más de un año el refugio de un centenar de personas que fabricaban cristal o ice, la droga de moda en el narcotráfico. Pero ni el terreno más escarpado fue obstáculo para que los habitantes del narcolaboratorio de Tamazula, incautado el viernes por el ejército, vivieran el lujo y la comodidad. En la cabaña principal donde vivía el jefe de este complejo de 240 hectáreas, el ejército encontró un catálogo con fotografías y datos de actrices, en su mayoría de origen colombiano. María Cecilia Sánchez, Maritza Rodríguez y Carolina Guerra, que en Colombia son exreinas de belleza, presentadoras y animadoras de televisión, eran representadas por élite asociados y por RP Communications, ambas con sede en Bogotá. Nos encontramos al interior de uno de los seis complejos que se encontraron aquí en la Sierra Durango, donde era parte de un mega laboratorio. Estos son los matraces en donde se preparaba la droga conocida como cristal. Este es el proceso final que se le daba para finalmente llegar a esto, que es el ice o el cristal, como se le conoce. Y pues estos complejos tenían la capacidad para procesar alrededor de 100 kilos diarios de esta materia prohibida. El lugar está en la zona donde opera el cártel de Sinaloa, formada por Durango, Sinaloa y Chihuahua, conocida como el Triángulo Dorado. La propiedad de este narcolaboratorio se le atribuye al Chapo Guzmán. El sitio es tan amplio que a pie se necesitarían seis horas para recorrerlo de un extremo a otro. Por eso los soldados lo vigilan usando las cuatrimotos con las que los propios narcos supervisaban la producción de droga. El desmantelamiento de este complejo ya inició y podría tardar hasta una semana. Se quemó ropa y dos toneladas y media de marihuana que provenían de descampados cercanos a la cabaña principal. Desde ahí todavía se aprecian varios plantíos. Con imágenes de Juan Carlos Martínez para Milenio Noticias, Raimundo Pérez Arellano.